Creo que no hay dos historias iguales, entonces nunca deberíamos buscar emular la historia de nadie más. Al final creo que siempre están ahí las biografías de nuestros héroes o de la gente que admiramos para saber un poco de dónde vienen y qué hicieron. Y a mí me servía mucho cuando empecé y quería darme a conocer el ver lo que habían hecho las personas de mi gremio que ya estaban más avanzadas que yo. Yo me acuerdo mucho que cuando yo empecé a turear, de pronto decía, a ver, bueno, güey, ¿en qué lugares, en qué ciudades, en qué foros ha tocado Tino el Pingüino, Eptos 1, Mike Díaz, la banda Bastón, Charles Sanz, Sabino, etcétera? Decir, a ver, ¿qué están haciendo ellos? ¿Dónde están tocando? ¿Cada cuánto están tocando? ¿En qué lugares? ¿En qué ciudades? ¿Con quiénes comparten Flyer? ¿Quién es este güey? A ver, ¿cuántas canciones tiene el disco? O sea, como para entender el juego un poco. Y ya de ahí tú empiezas a meter tu cuchara y dices, pues esto me gusta, esto no me gusta. Con esto sí conecto, con esto no, güey. Es como cuando eres niño y ves porno y luego coges y dices como, guau, aparentemente no me gusta que me metan un dedo en el culo. O me encanta que me metan un dedo en el culo. Cada día tú vas haciendo tu camino, vas viendo qué te gusta, qué no, para qué eres bueno, qué cosas se veían más grandes desde cierto ángulo. ¿Y qué otras son más chicas? ¿Y qué otras? Era la foto. Eso, güey, creo que cada quien tiene que escribir su historia. A mí me pasaba mucho que antes solía compararme con gente que admiraba, de no, es que este güey a mi edad ya había hecho esto. Y dices, pues sí, güey, pero no sabes de dónde viene o qué. Sí, las circunstancias por las que él pasó, güey. Exacto, exacto. O últimamente, güey, cámara, el güey es más creativo que tú. También es válido decir, pues este güey es más verga que yo. No sé. Al final del día, que cada quien se concientice de su situación, se ponga a sus propios objetivos y trabaje a la velocidad que se sienta cómodo para cumplirlos. Y... ¡Gracias! ¡Gracias!